Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, esperando a que la fe fuera dada a conocer. La ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños, hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y el Espíritu clama, Abba, Padre. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino Hijo de Dios, y por ser Hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Amén. 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 Amén.